Amigas, amigos, como ya pudieron ver en el título del vídeo, este vídeo es sobre María Félix, así es que bienvenidas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a recordar a la gran María Félix. Como les había dicho, este vídeo es para recordar a María Félix. Les voy a leer la información que tengo para no equivocarme. Su nombre completo era María de los Ángeles Félix Huereña. Ella nació en Los Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914, lo que es interesante porque falleció el 8 de abril de 2002. O sea que nació un 8 de abril y murió un 8 de abril en su cumpleaños. Así es que como este 8 de abril de 2022 es su cumpleaños, esta canción es para ella. Escuchemos. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. y en la vida del bautismo cantaron los mis señores. Estamos amaneciendo en la luz del día no dio. Levántate, ven mañana, mira que ya amaneció El 8 de abril de 2022 se cumplen 20 años del fallecimiento de María Félix Así es que quise hacer este video para recordar a esa gran artista mexicana Que puso el nombre de México muy en alto en todo el mundo De acuerdo al heraldo de México, a Proceso y a otros medios de comunicación El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador En el 2002, cuando María Félix murió Era el jefe de gobierno del Distrito Federal Ahora se le llama Ciudad de México En aquel tiempo se le llamaba Distrito Federal Bueno, de acuerdo a estos medios El presidente Andrés Manuel López Obrador Realizó una guardia de honor junto al féretro de María Félix Así es que Para mí es un orgullo Que María Félix fue mexicana Y que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Sea uno de los mejores presidentes del mundo A María Félix la conoce gente en todas partes del mundo Y al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador También lo conocen personas en muchos países del mundo Y lo apoyen Porque saben que es un presidente incorruptible No como los presidentes anteriores Así es que, bueno Me da mucho gusto hacer este video Porque se trata de María Félix Y también recordar que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Estuvo en el Palacio de Bellas Artes Cuando se tuvo el cuerpo de María Félix en ese lugar El video que voy a compartir con ustedes Es una entrevista que le hizo Verónica Castro Y este, pues es un poco largo Pero yo creo que es bastante interesante Recordar lo que dijo en aquel tiempo La doña Escuchemos Esta noche Es para mí Una ocasión De privilegio Por muchos años Por varias décadas He alternado mi vida Entre mi país Y el extranjero Cuando estoy en París En mi exilio externo Llevo a México En mi memoria México Mi país Mis raíces Mi familia Y cuando estoy en México En mi exilio interno Procuro guardar silencio Por muchos años Por varias décadas He esperado el momento de disolver Aunque sea por un instante Mis exilios Y presentarme Ante el público de mi país Para verlo Para escucharlo Para tocarlo El momento Ha llegado Será fugaz Pero tendrá Según espero Además de alegría Un toque de eternidad De esa misteriosa eternidad Que parecen tener Aquellas películas En las que ustedes Como sus padres Y abuelos Todavía ven Y en las que yo Siendo la que soy La que fui Y la que seré Todavía actúo Muy buenas noches ¿Quién está? María Félix La doña Nuestra doña Aquí en la movida Pues miren nada más Qué noche tan bella Tan importante Para la historia De todas Nuestras vidas De todas Nuestras gentes Es un placer De verdad Recibirla Y además Que nos haya permitido Entrar un poquito En su casa O mucho Le robamos Toda su casa Nos ha prestado todo Nos ha permitido Traerla y transportarla Para que ella se sienta Como en casa Y poder disfrutar De esta belleza De este lujo De pinturas De muebles De todo ¿Pero quién los puso? Sí, María La doña Ni hablar Ella trabajó Todo el día de ayer Te lo está recalcando De verdad Ella estuvo Desde las 12 del día Hasta las 12 de la noche Trabajando aquí Poniendo los cuadros Cambiando los candiles Si vieran ustedes Sinceramente Es una mujer Digna de admiración Lo deseamos ayer Todos tronados Y ella seguía Las velas ¿Qué pasó con las velas? Nos regañó muchas veces Por las velas Pero las velas ya están Sinceramente De verdad Doña Estamos enloquecidos Estamos fascinados Muy agradecidos Por todo lo que ha hecho Por cómo ha trabajado Y cómo ha preparado Un programa muy bello Y cómo hay preparadas Tantas sorpresas Para ella esta noche Pero la verdad es que La belleza siempre rodea A María Félix La belleza Y el carácter Y no sé La personalidad ¿Qué es más importante Para María Félix? ¿La personalidad o la belleza? Yo pienso que la personalidad El estilo Una bonita nada más Yo creo que es mejor Un estilo Un movimiento de cabeza Un repetumbre De cuando en cuando Eso me parece más No guapesa Claro Guapesa Que bonita Tú eres guapa Ajá Eres bonita Pero inmensa Yo te voy a decir Flores delante de todos Que no tengo tanta costumbre Pero te voy a decir Que te las mereces Porque eres amable Porque eres Eres dulce Eres armoniosa Tiene uno ganas De hacer cosas contigo Y es verdad Es verdad Es una floresota para mí Es una floresota De veras que sí Me siento muy honrada Sinceramente ¿Qué pasaría por ejemplo Entonces de repente Una mujer a lo mejor fea Pero con mucha personalidad Yo prefiero Y sobre todo un hombre Un guapete ahí Nada más Para nada No No ¿No? Con estilacho Sí, sí, sí Cierras la puerta Se pone más guapo Te habla No Todo eso No, si cierras la puerta Si se pone más guapo Todo eso es guateza Es cierto ¿Cómo no? ¿En dónde estriba realmente La belleza De un hombre O en una mujer? Según como lo veas Ajá Según como lo veas Claro Según también ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué perfil también? A mí no me tienen que empujar mucho Para decir cosas Así es que ten cuidado Yo sé Yo sé No, ni hablar Yo aquí sí voy a tener que tener cuidado Porque aquí sí Me llevan Este Nos cortan Nos cortan Yo tengo miedo horrible La verdad es que hay mucha gente que dice Que, bueno, la personalidad Tiene mucho que ver en la forma de De acomodar el cuerpo De moverse De pararse No, a mí me han dicho Hace mucho tiempo Y no sé quién Que la belleza está en la planta de los pies Ah, caray Sí, porque una bonitilla sentada Pues Pega, ¿verdad? Pero nomás se levanta Camina como chencha Ya no Ya no Y hoy empezamos En la planta de los pies La belleza Sí, es cierto Es cierto Hay tantas Que no son tan bonitas Pero caminando en la calle Que las miras Es cierto ¿No? Es verdad Sí Cuando pierdo uno el estilo Bueno, yo normalmente lo pierdo muy seguido ¿Verdad? No sé si era para mí ¿Qué quiere decir perder el estilo? Pues eso Que de repente Yo sí soy medio chencha Para caminar Que yo me paro Y no tengo buena figura Que a veces me descuadro Y ya estoy cansada Yo ya pierdo el estilo Y ayer estaba ya tirada De plano definitivamente Y este Y la doña estaba así Esto por acá Y esto por allá Y decíamos Bueno, nunca se le va a encorvar un poquito Nunca se le va a encorvar nada Porque estaba yo encorvada totalmente Se les encorva a otros A mí no Sí, no Hay hasta fotografías Que tomó Enrique Caballero Donde estábamos ya Fue anichada dormida Y yo tirada del sillón Y la doña se llevó por acá Mandando todo al estudio La verdad es que es impresionante Nos tiene totalmente apantallados Tanto en el foro Es difícil de verdad Porque luego con mis compañeros técnicos Con mis compañeros de producción Bueno, pues trabajamos mucho Pero la verdad Con ella nos puso a trabajar a todos En serio Y además organizó todo ¿En dónde está esa fuerza? ¿De dónde sale esa fuerza? Que no se me dé No, sí, cómo no No, mira Es que Trabajando a gusto Estoy en México Me encanta estar cerca del público Que me escuchen Es tan raro para mí Es verdad Sí, es cierto Y yo nunca estoy Estábamos revisando todo el material De María Félix Y veíamos las películas De verdad Con una personalidad tremenda Se puede decir Que María Félix comienza A trabajar en cine Y la llaman con eso Haciendo a esos personajes Que tienen esa personalidad tan fuerte Y esa belleza O es María Félix La que le da personalidad Y belleza A los personajes Que interpreto en cine Bueno Yo comencé a aprender Porque fui improvisada Ahora ya sé un poquito más Pero cuando empecé No sabía nada Pero no caminaba como chencha Por eso Por eso me llamaron Es verdad que María Félix Tampoco fue a buscar al cine De decir Oiga, denme un trabajo En el cine Sino que fue el cine Realmente el que buscó a María No creía en el cine No sabía hacer nada En mi primer película Tuve la gran suerte De mis compañeros Que siempre fueron Tan preciosos conmigo Miguel Ángel Ferriz Que ya no existe Bueno, nadie existe Yo soy la única superviviente Sí, casi De toda aquella generación Soy la superviviente Como para muestra No está tan mal ¿No? ¿Cómo? Para muestra Ay, qué bella Cada vez Cada día que pasa Estamos cerca de ella La adoramos más Y estamos rodeadas De un mundo muy especial Yo la verdad Cada vez que volto a ver Estas pinturas Son como mágicas María Félix Mandó a hacer pinturas Mandó Llamó a los pintores Para que la pintaran O fueron ellos Los que dijeron Quiero pintar a María Es algo muy especial Si ustedes me lo permiten Yo puedo recordar algo Y como estamos En París hay un programa Que se llama La Hora de la Verdad Ajá Vamos a decir que ahora Es la Hora de la Verdad Claro ¿Verdad? Sí, sí Las verdades a veces No son tan amables Son crueles Pero las vamos a atacar Es cierto Ajá Hubo un momento en París En que yo tenía problemas Y no me gustaba tener problemas Pero no era mi culpa Entonces yo pensé De aquel mal momento Sacar algo positivo Pregunté De un pintor De una pintora Que supiera hacerme mi cara Que supiera pintarme Ajá Busqué Me dieron una dirección En el viejo París En una calle Que se llama Ocho Ripallenda Buscaba a la señora Leonor Fini Que me hizo Este Este cuadro de acá Este Este es el primero Entonces Yo toqué la puerta Le digo Yo soy María Félix Y quiero hacerme una pintura La señora Una señora muy extravagante Muy Con mucho estilo Ajá Es una gente Es una persona muy conocida Entonces Aceptó Y me dijo De que De que tamaño Que formato Que Que como lo quería Dije como usted quiera Yo lo que quería era Sacar algo positivo No hablar Que no me interrogaran Y hacerme una pintura Y fue esta Esa fue la primera Esa fue la primera Y por qué hacer una pintura Para sacar algo positivo Y no tener que hablar Y no tener que contar nada Esa es la segunda Esa que están viendo ahí Es la segunda pintura Sí Y cuando Leonor Fini Me vio triste Me vio un poco apagada Me dice Y lo que te hace falta Es un hombre Te regalo un hombre Le digo Claro Ay pues hasta dos Cómo no Bueno Pero yo quería saber De que De que se trataba Como sabe el individuo También Por supuesto Entonces El individuo vino En una figura De un muchacho Muy joven Como Como una cara De un De un joven rapaz Pero muy inteligente Muy pobre Muy pobre Entonces Me lo presentaron Y de ahí Empezó Este 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 desfile De gentes Que yo conocí Leonor Fini Estaba muy bien relacionada En París Con gente importante Y yo tuve la suerte Porque siempre la he tenido Siempre he tenido Esa suerte Tremenda Entonces Conocí a gente importante Allí en casa De Leonor Fini Conocí a Yancó primero Que fue Este muchacho Que después Pobre Muy inteligente Después ganó Un gran premio El Prigón Luego Ahora Últimamente Está Un gran periodista En Parimatch Y Y yo conocí Ahí a Jean Genet Si dijera Una anécdota De cada uno Necesitaríamos Cinco movidas Si el público Las acepta Pero cinco movidas O más Porque hay muchas Cosas que contar De estas personas Pero puedo Puedo Enumerándolas Decir Conocí a Jean Genet Conocí a Balthus El pintor extraordinario Conocí a Max Ernst Conocí Todos ellos pintaron a María Él No Jean Genet Es un escritor Muy interesante El autor de las criadas Yo no sé si aquí en México Se ha puesto esta obra de teatro Un tipo muy interesante Muy inteligente Balthus Es uno de los pintores Que todavía quedan Porque yo también En mi recuerdo Es casi un cementerio Porque todos se han ido Estos son de los De los de México Todos se han ido Mis amigos Tengo Tengo muchos amigos en México Pero ya no están Ahí están Están En la atmósfera Ahí andan Están en la atmósfera Y están fascinados Yo creo Seguro No puede ser Claro ¿Verdad que sí? Claro Y están todos ellos también Algunos de aquí Están pero muertos Y algunos de algunos Están aquí Otros que me miran ahí Y otros me están mirando allí Y otros que no me ven Exactamente Pero la doña está aquí Para todos ustedes Ahora la pueden ver La pueden sentir y tocar Porque de verdad Es Vale la pena Es Adorante La movida ¿Cuál es tu movida? Fíjense que ahora que Tuvimos la oportunidad De comentar un poquito De hablar de más o menos De lo que iba a suceder En el programa Y que qué le gustaría Que nos permitió Entrar a su casa Es impresionante La cantidad de premios Bellos Que vimos aparecer En la casa de la doña Son impresionantes Las premios ¿Se puede decir Que existan Premios que hayan tenido A lo mejor alguna polémica Que digan No, este premio No debería de llevárselo Mejor este otro O que digan No, este no se lo merecía Este sí Hubo polémica En alguna ocasión Por algún premio de María Pues sí Hubo un cretino por aquí Otro cretino por allá Que no falta Pues seguramente Me Les pareció mal Mi premio De la Ciudad de México De la cual estoy Muy orgullosa Ah, sí De ese huevo Ah, sí Les pareció mal ¿Por qué? Porque les pareció Que yo no me lo merecía Porque yo no vivo en México Porque parece ser Para estos cretinos Como yo les digo No todos los periodistas Porque hay unos muy buenos Hay unos muy buenos Pero hay algunos Que no me quieren Pero, mira Malo que caigas En manos de inteligentes Que te hacen polvo Pero de cretinos Ahí Pero ni para qué Los pelamos Y me Y les pareció mal Mi premio ¿Se puede decir Que es el premio Consentido? Es mi premio De la Ciudad de México Sí La Ciudad de México Me Yo creo que Hoy han llegado Gentes de De poblaciones cercanas Y poblaciones lejanas Muy lejanas también Y llega gente muy humilde Este De los últimos regalos Que llegaron Fue una señora Que nos trajo Un ramito de perejil Y una bolsita Con ajos machos Se los trajo A la doña Dice No, ni quiero entrar Nomás dígale Que para las malas vibras Y que para que Los malos espíritus Y que para no sé qué Ahí se los dejo A mi doña Y se fue Y la verdad Ese tipo de regalos Pues impresionan Porque de alguna manera Ella Ella es el pueblo mexicano Ella es La imagen De todos nosotros En un extranjero Que a veces Es muy duro Y que ella ha sabido Realmente Aparte de Ganárselos De arriba Abajo Pues ha sabido Dominar la situación Y dejarnos en un plan Muy importante Sinceramente Yo creo que Más que merecido Y eso estamos Totalmente de acuerdo Todos los mexicanos A lo mejor Los mexicanos Que la queremos Y como los que no la quieren Creo que son tres Y nosotros somos 80 millones Bueno pues Está bueno Mira A mi las vibras Me valen Completamente A mi las malas vibras Me valen Me encanta Me encanta No quiero hacer las malas vibras Nada Nada Para nada Para nada Por supuesto Y mis premios Todos son muy bien Muy bien recibidos Es verdad Y aunque Aunque la gente cree Que no me los merezco A mi se me figura que si Yo Como Nosotros también Nos figuramos que si Hay algún premio Que por ejemplo Diga a la doña Me hace falta ese premio Y todavía no lo tengo Y lo quiero tener Estoy esperando el Nobel Yo creo Pues nos encantaría Que llegara Sinceramente Que barbaridad Premios Muchos Muchos cuadros Están bellos Muchas canciones Hermosísimas La Abertura del programa Fue tremenda Porque María Bonita Pues ¿Quién no la conoce? Y me trajiste la sinfónica Ay la sinfónica Tremendo un aplauso Por favor Para la sinfónica De la Ciudad de México Porque realmente Es una maravilla Una delicia Estarlos escuchando Acá en vivo Y a todo color En este foro Bienvenidos Maestros Tremendos Dirigidos Espléndidamente De verdad Y con los arreglos También del maestro Magallanes Ay por favor Maestrazo ¿Eh? María Bonita ¿Se puede decir Que es la primera canción Que le hacen a la doña? No Antes que esa hubo Otras Me han hecho muchas canciones Antes que María Bonita Bueno Cuando yo estaba Muy jovencita En Guadalajara Cuando era adolescente Me hicieron canciones Pero no conocidas Pero no conocidas No conocidas Ahorita Agustín debe de Con esta orquesta divina Con esta sinfónica maravillosa Agustín debe de ser regocijado ahorita ¿Verdad? Si los que están en el más allá Si los que están en el más allá Se presentan ¿Verdad? Es cierto Porque vengan a echarnos a más ¿Verdad? Sería bueno Una jalaíta de pata Por ejemplo No para nada Para nada Qué canciones Luego hay otra canción Que estamos enterados Pero la verdad Es que yo quisiera Que lo platicara completo La canción de ella De don José Alfredo Jiménez José Alfredo Otra de las bellas canciones José Alfredo Que estaba enamorado Sin esperanza Él lo sabía Estaba enamorado No hallaba cómo Y claro Esta canción Es de un enamorado Pero de un enamorado Que no Que no puede ¿Verdad? Que no puede realizarse Era mi caso Entonces yo estaba En Buenos Aires Estaba en Argentina Y me mandó Esta canción Que un día me dijo Que él Yo ya conocía un poco la letra Antes de que me la mandara A cantar con Pedro Vargas ¿En dónde la cantó Don Pedro Vargas? En Buenos Aires En Buenos Aires En un cabaret Sí ¿Y qué tal? De Buenos Aires Es una de las canciones Es una de las canciones mías Ella Y muy hermosa Bueno Ya dijimos Que esta Tremenda Tremenda Orquesta Filarmónica Mexicana Que nos acompaña Esta noche La dirige el maestro Enrique Patrón de Rueda Y los arreglos De esta noche Los ha hecho Los ha hecho El maestro Eduardo Magallanes Pero sinceramente Cuando le preguntábamos A nuestra doña Porque así le decimos nosotros Nuestra doña ¿Qué canción le gustaría que cantara? ¿Por qué no le cantamos Las canciones Que son dedicadas A la doña? Me dice Sí Este ¿Quién le gusta De las gentes Que cantan bonito? ¿Quién le gusta Que cante? Y me dice Hay un muchacho Que me encanta Me encanta Y él es Manuel Mijares Y Manuel Mijares dijo Encantado Si es por la doña Yo estoy Y está esta noche En la movida Con nosotros Cantándole sus canciones A María Félix La doña Aquí en la movida Manuel Mijares ¡Bravo! De las cosas más bellas Que me había pasado con María En muchos países En lugares sobre todo Donde hay orquesta Como en Maxima En París En Roma De entrar con ella Y en todas partes del mundo La ven entrar Y tocan María Bonita Sí, es cierto Eso es cierto Eso es cierto Y me llana de orgullo En el momento Que oigo a la María Bonita Se me hace la cintura De 50 centímetros Me siento Me siento guapísima Me siento inteligente Me siento musa Es cierto Dicen que hay una anécdota Me dijo Quique Que se la sabe De todas Todas Y dice Dile que te cuente La anécdota De la viejita Don Ernesto La viejita La viejita Que te encontró ¿Te acuerdas? En Guadalajara Ay, ese es muy bonito Ese es muy bonito Y es una viejita Porque eso no lo saben Los chafas que escriben de mí Él lo sabe Y se acerca María Y le dice Señora Usted que está tan cerca De Dios Estoy muy necesitada De un De un enfermo Que yo tenía ¿No? Pide a Dios Usted que está tan cerca De Dios ¿Tú crees que estabas Tan cerca de Dios? Yo sí Yo no sé Si estoy cerca Pero pues La gente me ve mejor Que me veo yo misma Porque claro Yo mira Yo Yo para poder vivir Para poder sobrevivir Como vivo Con mi energía Con mi entusiasmo Con las ganas De hacer este Con las ganas Con las ganas De ponerte mi casa Aquí en tu foro Con De que esté el público Aquí mis amigos De que todos mis mexicanos Me escuchen Pues es Es una manera De demostrar Que amo la vida Por supuesto Y entonces Y entonces pues Esto es Es una maravilla Que lo cuentes Es cierto Porque si yo no hubiera Hecho una imagen Si yo me hubiera tomado En serio Como tantas guapas Que cuando ya no lo son Tanto Cuando la ruga llega O se desarregla algo En alguna parte del cuerpo Entonces Entonces La gente se vuelve triste Se vuelve alcohólica Yo he hecho una separación Entre la imagen Que tengo yo Para mí misma Y la imagen Que la gente crea Que cree de mí Me comprendas Y entonces vivo a gusto Porque si me estuviera Creyendo todo el tiempo ¿Qué he hecho yo En toda mi vida Que oír cumplimientos? Yo Todo se me ha dado A manos llenas La vida ha sido Maravillosamente conmigo Amigos Amores ¿Qué es la amistad Para María Félix? Este Este Esto Esto es la amistad Este es la amistad 51 años de amistad Las medias Las medias Los pañuelos Las corridas de toros Todo eso que compartíamos Y todo eso Esa es amistad ¿Compartieron también Algún sufrimiento por ejemplo? Sí Sufrimiento No pues no ¿Verdad? Óyeme por favor Yo de sufrimiento Francamente nada Porque ni me gusta Ya cuando algo me cuesta Mucho trabajo No me gusta para nada No Mucho trabajo Para adquirir algo Una cosa ¿Verdad? Mis divinos gallos De tane Mexicanos Mis divinos Ah son divinos De tane Mexicanos Las cosas Pero se dan fáciles Se dan ¿Verdad? Se dan Van cayendo No sé qué Los viajes Las cosas Pero si alguna cosa La tienes que trabajar Sufrir Y adelgazar Quitarte kilos Por tener algo No francamente Yo nada Para nada Yo no he sufrido Nunca 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 Esas cosas Ni estoy dispuesta A sufrir Por eso la gente Me quiere Porque soy Ganadora Porque Triunfadora Porque triunfadora Y porque Y porque No me gusta Perder No y además Lo que estaba diciendo Y trabajadora Porque este En nuestro cine Mexicano ¿De verdad Existe esta clásica Y llamada Siempre Este Época de oro Del cine? Pues claro Claro Porque tú te acuerdas Las películas Que nosotros Hacíamos En aquel momento Todo estaba preparado Para que saliera mal Todo Y nosotros Con nuestro esfuerzo Con amor A veces Cotejando nuestro sueldo Poco Mucho Como fuera Entonces Hacíamos películas Hacíamos películas Pero había talento Había ganas Había escritores Es verdad De todas estas gentes Que estamos hablando Ya no existe Más que cementerio Existimos Como muestra Y como ejemplo Ernesto Y yo Gabriel Figueroa Pero contados Con la mano Serán dos, tres Serán dos, tres Porque todos Se fueron ya Y ahí Yo creo que tenemos Que hacer un capítulo Aparte Sinceramente Hay una cosa Muy importante María Que es el profesionalismo En el trabajo Sí, sí Yo lo digo Como dijo Julio Que es un pan en dulce No, no es cierto No lo es ¿Qué pan en dulce Voy a hacer yo? No es Ya Mira, se daba Los atarticones Mi pan Profesional, sí Daba los atarticones Mi pan Estábamos haciendo Una novela Que se llamó La Constitución Y en Tepoztlán Estábamos haciendo Unas escenas Donde ella tenía Que tronar Un cohete Y se lo estaban Colocando Para enseñándole Cómo hacerlo Y el muchacho Que lo estaba Enseñando a hacerlo Se le fue Y tronó El cohete En el dedo Ay Dios Es cierto Le pasó Un agujero Y le voló la uña Es cierto Entonces yo le hablé A Miguel Alemán Que era el productor Ejecutivo De la novela Y se vino Se fue Volado a Cocoyo Con los médicos De México Y atraerse a María A México Pero ella se dio cuenta De que teníamos Como 500 extras Ahí Y actores Del Tepozteko Pero estábamos viviendo En Cocoyo Y al día siguiente Se presentó a trabajar Mira Yo al principio Cuando comencé A trabajar en el cine Yo ni me daba cuenta Porque no sabía De cosas Pero cuando vas Al extranjero Y te obligan A aprender una profesión Tú lo sabes Ahí tienes que cumplir Tienes que ser La primera Yo Mexicana Mexicana Tenía que dar Una imagen Una imagen Tremenda Estaba profesional Me aplaudían Cuando llegaba a los foros Eso Enrique Mi hijo lo vio Eso tampoco se da fácil Y hay una de las preguntas Que se me quedaron Del extranjero Y era precisamente ¿No le hicieron canciones En el extranjero A María Félix? Bueno Canciones Canciones siempre me han hecho ¿Verdad? Canciones siempre me han hecho Hay un Siempre Todo se ha convertido En canción Para mí Porque yo soy fiesta Entonces Hubo una vez Yo tenía una relación Peligrosa Muy joven Este tipo tenía Como 23 años Ajá Sí ¿Lo conociste? Lo conociste Entonces este tipo Este tipo peligroso Coleroso ¿En dónde? En París Ajá Entonces este tipo Malo de la cabeza Pero no como una imagen Enfermo de la cabeza Loco Loco De sanatorio Loco de hospital Su padre me dijo Mira si tú sigues con mi hijo Él te va a matar Ese tipo de relación Muy Yo sabía en un momento En que necesitaba Esas Necesitaba ese ambiente Un poco Un poco pesado Que mi vida me diera Un poco vueltas Entonces Me escribió La letra Una letra Me escribió una No canción Pero me escribió Una letra Un poco contando Mi vida Un poco contando Cómo yo lo trataba Un poco contando Mi ambiente Y entonces Esto fue muy bonito Porque yo terminé Con esta relación Y un día Hace de esto Algunos años Como hará como 10 Hará como 10 Estaba yo en mi cama En París Viendo la televisión Porque me encanta La televisión Me parece que es el invento Esto es una maravilla La televisión Sí, definitivo Entonces estaba yo En mi cama Viendo la televisión Y oí esa canción La oí Oí la letra De mi canción Con música No lo podía yo creer Y esta canción Fue la que se llevó El premio En el año Y se llamó Je t'aime A morir Esta canción Y la escribió él Y la escribió él Pero este tipo Como no tenía Mucha facilidad Para el dinero No tenía dinero Para nada Entonces Vendió Vendió Su letra De canción A un gran vivo Que le puso música Y como era bueno La canción Tuvo un gran efecto ¿Y se puede saber Más o menos Qué dice la canción? Un poco más o menos Lo que dice la canción Ahí tenemos un guitarrista Que usted conoce muy bien ¿Cuál? Tiene una letra preciosa Está Rigo Alonso El que toca la guitarra La mejor guitarra Que hay en México Es esta Y el que canta tan bonito Él mero Está aquí con nosotros Tiene una letra preciosa Ah, tiene una letra Pero muy fuerte Está aquí Rigo Alonso Por favor Por favor Un aplauso Para un guitarrista Pero de verdad Trenelísimo Está por aquí En el público Lo invitó Lo invitó Lo invitó Lo que pasa Es que ella Sabía que estaba Usted en Los Ángeles Y nosotros Lo hicimos venir Espesamente Porque sabemos que ¿Cómo está? De su agrado ¿Cómo está? ¿Cómo está? Encantado de estar con usted Ah, qué gusto Con esa guitarra De seda que tiene Con esa Con esa mano Preciosa Para tocar Ahí está bien Don Ernesto Si gusta Para que se acercan Porque no alcanza El micrófono de allá Sí, está bien Está bien Perfecto Ahí sí Eso es ¿Y sabe un chufas? Un chufas Un chufas Un chufas Facilón Un chufas Facilón Yo conmigo Yo Yo no hago esfuerzos Para cantar Porque no tengo voz Pero la letra Es bonita Se llama Je t'aime A morir La canción La canción dice Con esto yo Sí Es mucho honor Para mí un micrófono Por favor Y de este tamaño Preciosa Maravilla Sería una locura Por favor Pero qué les pasa No hombre Que nos encanta La movida Pero qué les pasa Mira cómo está Mira cómo está Divina Por favor no es divina Yo la amo Por favor ¿No? Sí Entonces Entonces esta canción Dice aproximadamente Mira después de haber oído a Renata A Susana Rinaldi Rinaldi Cantar No me dan ganas de cantar Ni un verso Pero si no No es cantar Es platicar Es decirlo como Se nos dé la gana Vaya Que todo el mundo Tiene que cantar Así igual que ella De bonito No No porque es diferente Por supuesto Esta canción Tiene una letra Muy fuerte Como no se comprenderá Muy fácil Porque no todos sabrán No todos Habrá algunos Que sepan francés Porque hay algunos amigos míos Que están por ahí Que saben francés Y hay muchos mexicanos Que saben francés Pero esta canción Es fuerte de letra Porque dice Yo no era nada Yo no era nada Y de pronto Me encontré Dueño Dueño de sus sueños Y de sus noches Ella Ella puede hacer Lo que ella quiera Lo único que tiene que hacer Es abrir el espacio De sus brazos Y todo se puede reconstruir Yo la amo a morir Dice La letra en español Como una mala traducción Por supuesto Dice Ella borró Todas las letras De los relojes Del barrio Ella Construyó puentes Entre nosotros Y el cielo Y nosotros Los atravesamos Cuando yo no puedo dormir Yo la amo a morir Luego dice Luego dice En español Dice la traducción Él hace de sus sueños Sueños de opalina Ella danza En los bosques En los bosques Que ella diseña Yo la amo a morir Ella lleva listones En el pelo Que los deja Que los deja Deshacerse al viento Ella lleva listones En el pelo Yo la amo a morir Para subir Para subir A su gruta Que está Abajo de los techos Yo me tengo que poner Letra Yo me tengo que poner Notas de música En mis zapatos De madera Ay que bonito Yo no tengo que hacer nada Yo no tengo derecho a nada Yo tengo que estar Sentado Esperando Con la única idea De pertenecerle Yo la amo a morir Ella Ha debido hacer Todas las guerras Para estar tan fuerte ahora Ella Ha debido hacer Todas las guerras De la vida Y del amor No es mala No la letra Para una mujer Y es muy fuerte Es un poema tremendo Para una mujer Entonces Esa letra Que este tipo Vendió por nada Por tres veces nada Entonces El vivo este Le puso música Y se hizo la canción Nos de ella Dice Bueno Que no sea lo mejor La música esta Y dicha por mi Chiquita Sin Esto no tiene nada Que le cuelgue No No nada No le cuelga nada No le cuelga nada Esto Todo está completo Ay Vero Por favor Bueno Como es de noche Se puede uno permitir Todo Sobre todo Estas cosas Entonces Yo no tengo tono Para mi cualquier tono Es el mismo Yo no tengo tono Yo no tengo tono Du sommer De esa noche Je l'aime a morir Yo no tengo tono Vous pouvez destruir Todo lo que me plaira Él no cao Ubrir L'espace de su bra Para todo reconstruir Para todo reconstruir Je l'aime a morir Es el amor O si Yo no tengo tono Yo no tengo tono Es bonita la canción, ¿no? La letra es muy bonita Yo no tengo voz Pero explico Muy bonita Tienes un disco grabado Me pidieron prestado la portada Digo, el disco, con la portada Ella grabó un disco Sí, y el otro día en La Lagunilla Un amigo mío, con mucha posibilidad Compró el disco En cinco millones de pesos Porque mi disco se ha hecho de colección ¿Pero por qué no volvió a grabarla? Aquí lo tienen, lo pueden enseñar ¿Dónde está el disco? Estará por allí A ver si lo pueden mostrar ¿Les gustó mi canción? Preciosa Nos gusta La Lagunilla Mira, aquí está La voz María y Agustina María Félix y Agustina Cinco millones de pesos Casi dos mil dólares Mi disco, porque no hay Las cosas también tienen su precio Por la rareza Por supuesto No, porque vas a un disco tanto Pero como no No se encuentra en ninguna parte El disco vale Pues esta se tendría que grabar Y así como la canta La Doña No sé qué les parezca a ustedes Pero es una maravilla Por supuesto, claro que sí Y fuerte Una maravilla El tipo, para poder subir a la casa Se tenía que poner notas de música En sus zapatos de madera Y esperaba Sentado Sin decir nada No tenía derecho a nada Más que A tratar De pertenecerle Y además La voz Ronca Y hablando en francés Por favor Por el amor de Dios Ahora sí que tantos años de marquesa Y no saber mover el abanico La mover Dios Rigo, muchísimas gracias Un poco francés Tengo que hablar Se va a quedar por aquí Porque de todas maneras Tenemos regalo para Rigo Pues oye, qué barbaridad Mira nada más Qué guitarrista Que lo hicimos venir Desde Los Ángeles Porque sabemos Que es el guitarrista Con sentido De La Doña Y este Impresional Gracias Mira No es un Es un mérito propio Es cierto Porque es un mérito propio Porque tiene una guitarra de seda Es verdad Porque canta precioso Porque toca precioso Por eso Porque se lo merece Claro que sí Tenemos este detalle Este pequeño regalo De verdad Muchísimas gracias Por haber llegado a la movida Por haber hecho ese viaje relámpago Y estar esta noche aquí Pero creo que no se va a ir No se va Porque la verdad Lo vamos a tener aquí A ver si le damos guerra Un poquito más tarde ¡Vamos! ¡Bravísimos! ¡Bravísimos! ¡Tremendo! De verdad Cómo agradecer esta noche Tan especial Pues un pequeño regalito Muy pequeñito De parte de todos los cuates De la movida Por haber venido a este programa De verdad Manuel Eres un amor Y además Yo creo que La Doña Como estaba diciendo ¡Qué canción! ¡Qué cantante! ¡Dios mío! ¡Sinceramente! De verdad que me siento Muy, muy honrado De que me hayan invitado Y poder cantarle A la Doña A Doña María Que él Pues estas sus canciones De verdad es algo Algo que me honra mucho Muchas gracias A nosotros Más que estés con nosotros Aquí en Perú Gracias Gracias Muchas gracias Y para don Enrique Patrón de Rueda Pues me hablar Que decirle Magistralmente Esta dirección Y un aplauso A estos tremendos músicos Tremendos foros Tremendos arreglos De verdad Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades A la Doña A la Doña La admiro mucho Que si nació En el Álamo Sonora Muchas preguntas En el Álamo Sonora Nací en una ciudad divina De Sonora Los sonorenses No me quieren Me quieren en toda la república Pero los sonorenses No me hacen caso Y Sonora Es conocido en el mundo Por mí Venga José Durán De Guadalajara Dice Un abismo Es el silencio Cuando un amor Es la belleza Y la belleza Es el sentimiento Del corazón Y el corazón Es México Y México Es María Félix Por decir alguna Habló el señor Germán Robles Este La manda a felicitar Deseaba participar También de una llamada Raúl Iturralde Del Estado de México Saludos a la Doña María Félix Es una gran señora Ay hablando De la República Mexicana Yo voy a Cancún Vámonos a Cancún Vamos 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 a Palenque El fin de semana No lo conozco Cancún No No Uy la playa más bella Del mundo Del mundo Qué maravilla Señor Siempre la gente me ha espiado Para verme en traje de baño Siempre me están espiando A ver cómo me A ver cómo me A ver cómo me critican Divina Súper delgada Pero mira Les hago el gesto sagrado El señor Gallegos Llamó de Baja California Y dice ¿Qué consejo le daría A todas las mujeres mexicanas? Disciplina Que no se fije en la infidelidad Los celos Nada Cosas de esas No existen Manolo Muñoz Cantante Un saludo muy cariñoso Doy un abrazo A la señora María Félix Mi mayor orgullo Fue cuando la señora Cantó conmigo a dueto María Bonita Felicidades Un gran cantante Lindo compañero La señora Rosario Alfaro De Culiacán Señora Félix Está usted guapísima Tenía varios años De no aparecer en televisión Pero se ve Bellísima Pues sí Pero la televisión es cruel Pero mira nada más Qué crueldad Pero nada más Qué belleza Bueno, algo ha de haber Porque la gente que me mira personalmente Me encuentra siempre mejor Pero este equipo es muy bueno Tu equipo es muy bueno Por favor Un bravo para este equipo Por favor Que se ha fletado Los mejores técnicos del mundo Francamente Y el mejor equipo de producción Y hablar Janet Decima Güereña Güereña o Güereña Güereña Prima Güereña Prima hermana de la señora Félix De Mazatlán Llamas y se saludos con orgullo A quien fue Y será la doña Como merecidamente la llaman Mi reconocimiento sincero Pero te aseguro que de Sonora no hay uno Ahorita los voy a checar No me digan los tipos Ya tengo allí la espinita Me la voy a sacar ahorita Con alguna llamada ahí José Zancoga Arroyo De Rancho La Escondida de Tlaxcala Un saludo muy afectuoso Con admiración y respeto a la señora Bueno la verdad es que lo que yo lea de llamadas Está de más sinceramente Muy agradecida por este programa tan especial Que nos han hecho el favor ustedes también De acompañarnos Pero pues es el momento de regalo también De la doña De nuestra doña Y tenemos un regalo muy bonito para ella Que esperemos que le guste ¿Otro regalo para ella? Por supuesto Este es el regalo de la movida De parte de Televisa Por supuesto que es la caja de ella Yo con la enfermedad mexicana que tengo de la plata Sí y es un espejo de plata Con todo nuestro amor Y por supuesto Es Quintada 925 Quintada 925 Y además tiene Por favor La 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 este ¿Cómo se llama? ¿El Quinto? Sí, sí, sí El Quinto Tráiganlo Es una maravilla Es que en México verdaderamente tenemos unos orfebres que no es posible. Sí, es una delicia. Miren, miren mi marco de plata. Esto es hecho por orfebres mexicanos. También este sí. Mi marco de plata es hecho por orfebres mexicanos. Mis gallos son hechos por orfebres mexicanos, lo que podemos presentar. Porque verdaderamente este es un país con unos orfebres extraordinarios. Es cierto. En todos los ambientes en que te encuentres, los mexicanos son fabulosos. Como orfebres, como artesanos, ¿verdad? Somos de los mejores. Esto es una maravilla. Qué bueno que le gustaría. Además, por supuesto, el trofeo de la movida, que siempre lo damos a todos los... ¿Y me prometes que es de plata? No, le prometo que es de oro. ¿Qué? ¿Qué tengo de oro? El espejo es de plata, pero le prometo que el trofeo es de oro. ¿Es de oro? Sí. ¿Mi trofeo es de oro? ¿El trofeo de oro? Esto es de oro. Eso. Con todo nuestro amor. Y por supuesto, es su casa Televisa. Estoy apantada. Y es una movida muy especial. A mí que me gusta el billete y me gusta el metal. Y me gusta el metal cuando es bueno. Es cierto. Y ahí está, por supuesto, una escultura también que mandó el señor Carlos Espino, que es el que hace las esculturas y nos hizo la escultura de la movida. mandó esto que dice que es definitivamente la doña, que es la representación de nuestra raza mestiza, el español con la india, que es origen de una raza y la raza es María Félix. Esos son algunos de los regalos, algunas de las cosas que se ha podido dar en este programa, pero hay mucho más. Ahí está, ahí está todo, eh, doña Conce. Me puse hasta los aretitos yo buenos que tengo, chiquitos, pero muy bonitos, eh. Fíjate que yo siempre, yo, mira, desde muy chica, me gustaron las joyas. Yo me acuerdo cuando hacía una travesía una vez, en un, y hacía una travesía de Southampton, en Inglaterra, a Nueva York. Y estaba muy joven, muy joven. Y traía cosas buenas, traía cosas buenas, siempre me gustaron las buenas. Y entonces, dos mujeres que me criticaban y le decían una a la otra, es muy joven para que sean buenas. Es seguramente falso lo que trae puesto. No es cierto, mis cosas son buenas. Tus aretes son buenas. Que las chiquen, sí. Y mis regalos son buenos. Por supuesto. Y mi espejo, mira que lo voy a poner cerca de mí. No, hay una enfermedad que le llaman la enfermedad mexicana. Ajá. En Europa le llaman la enfermedad mexicana. A los mexicanos nos gusta la plata. Por supuesto. La plata como metal. Ahora, la plata como moneda. También. Nos encanta. Nos encanta. La doña está en la movida. Ella les tiene una sorpresa. La movida. ¿Cuál es tu movida? Dije al principio del programa que este encuentro sería eterno, aunque fugaz. Fugacidad y eternidad son dos caras paradójicas del amor. Ahora veo que todo lo que yo, mexicana del mundo, he querido transmitir a ustedes, esta noche se concentra en esa palabra, para mí, la más importante del diccionario, la palabra, amor. Señor, yo amo a mi país y he querido representarlo dignamente en el exterior. Amo su paisaje de pasión, su historia cruel y luminosa, pero sobre todo a su gente. El pueblo mexicano tiene problemas, no hay duda, pero lo supera porque tiene alma, porque tiene genio. Yo lo he amado siempre y me siento correspondida. Estoy segura que me siento correspondida. Mi dicha mayor es confirmar que a través de los tiempos y las distancias entre el público de México y yo, existe una historia de amor. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate de la playa, con tus manitas, las estrellitas, las en tu acabas. Acuérdate de la playa, con tus manos. Acuérdate de la playa, con tus manos. Y hace un ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando la piel es fundida, me hago y llevo a besarte y así entregarte toda mi vida. Acuérdate de la playa, con tus manos. 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 Dejen sus comentarios y vamos a celebrar el arte. Amigas, amigos, gracias por ver el video, en la descripción del video, les voy a dejar más información sobre esta excelente artista mexicana, que la conocemos como María Félix. En Nueva York, en Nueva York, en Nueva York. Mis redes sociales, mis redes sociales, se las dejo en la descripción de este video, nos vemos en el siguiente video.